Una abarrotada catedral de Sevilla ha recibido al cortejo fúnebre que acompaña el féretro de Cayetana Fitzjames Estuar y Silva, para darle su último adiós con una misa presidida por el cardenal y arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo. El féretro ha entrado en la catedral a hombros de familiares del aristócrata, entre ellos sus nietos, y ha sido depositado en el altar del jubileo de la catedral, donde el cardenal y amigo de la duquesa de Alba ha presidido la misa funeral en presencia de todos los hijos y de su marido, Alfonso Díez, visiblemente emocionado. A este último acto público de las exequias de la popular aristócrata han asistido la infantalena, el ministro de Defensa, el presidente del Senado, el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía y la delegada del Gobierno, entre otras autoridades y personalidades, todas de riguroso luto. En la misa, el cardenal y arzobispo de Sevilla ha elogiado la fe de la duquesa. Nuestra muy estimada Cayetana, duquesa de Alba, fue mujer de profundas convicciones cristianas, vividas en el marco de una religiosidad marcada por la cultura propia de la tierra a la que tanto quería. Durante la ceremonia se han repetido las muestras de dolor por parte de sus hijos y familiares, que visiblemente emocionados secaban sus lágrimas. La infantilena ha querido transmitir el pésame a la familia de parte de la Casa Real en una misa muy emotiva que ha finalizado sacando el féretro de la duquesa de una catedral de Sevilla llena de familiares y amigos. Tras la incineración del cuerpo, el santuario de la hermandad de los gitanos, a la que pertenecía la duquesa, acogerá parte de las cenizas en una de sus capillas laterales, toda vez que el resto de las cenizas serán depositadas en Madrid, en el panteón de la Casa de Alba. ¡Gracias!